... ... Agradecer toda la colaboración por parte del Ayuntamiento y la presencia de la Directora General de Formación Profesional a lo que es nuestra fiesta de la FP. Estas jornadas son una promoción de lo que para nosotros es la apuesta de futuro y una oferta real para el alumnado de toda la comarca de Novelda. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. A nosotros es un placer siempre poder colaborar en el teixit educativo de la población y más en un sector tan important para nosotros como es el sector de los institutos y en concret la formación profesional. A Novelda en estos darrers cuatro años ha hecho una labor, s'ha fet un trabajo muy importante de actualización de ciclos formativos, una labor que está dando ya sus frutos, y sobre todo también enfocada desde el aspecto de ese servicio comarcal que siempre ha tenido Novelda y que estamos recuperando a poco a poco. Es que Novelda es una ciudad que no solo es da servicio a sus alumnos, no solo es da servicio educativo a su población, sino que también el nuestro ciclo formativo tiene una gran aceptación y una gran vinguda de alumnos de las poblaciones al voltant. Per tant, desde el gobierno y seguro que, como a continuación, hará la directora general, a la cual voy a agradecer la su presencia hoy en Novelda, pero con día seguro que la apuesta que desde el gobierno local esté en CEN, seguro que será correspondúa por el gobierno autonómico. Muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas técnicas de la comarca, de los alcaldes Novelda y La Romana, y bueno, desde la generalidad queremos transmitiros nuestro apoyo, nuestra gran apuesta por la formación profesional, y en definitiva por la empleabilidad y por la vertebración que nosotros pensamos que la formación profesional tiene en el territorio. Es importante crear trabajadores o formar trabajadores cualificados que encuentren trabajo cerca de su localidad para que tengan la posibilidad, si ellos quieren, de seguir creciendo dentro de su entorno y rodeado de su familia y de su pueblo. Muchísimas gracias por invitarme y voy a ver si arrojo un poco de luz sobre las novedades que vienen con el nuevo sistema de formación profesional. Muchas gracias. Las terceras jornadas, que realmente sí que llevamos más años, pero con este formato es la tercera edición, sí que se va a desarrollar en tres jornadas, que sobre todo lo que quiero destacar es la gran labor que ha hecho el ciclo de asistencia a la dirección, que han funcionado organizando todas estas jornadas y preparando todo lo que es el tema de protocolo y de programación. Entonces, agradecer a todo el profesorado y sobre todo la colaboración que ha habido entre todos los departamentos de ciclos formativos y es el Vinalopó. Así que, dicho esto, las jornadas hoy se van a desarrollar aquí en el Centro Cívico y mañana y pasado serán jornadas que celebraremos en el Instituto. El listado de ponentes, me vas a perdonar, hoy sí que tenemos la ponencia de la directora general de formación profesional, Marta Armand, y después tenemos al señor Villena, que nos va a hacer sobre todo recursos para la empleabilidad. Tenemos después, me vas a perdonar, que tire de chuleta, voy a tirar de chuleta porque sí que después que tenemos la ponencia de claves sobre cómo mejorar la empleabilidad por parte de Fabián Villena, el programa de emprendimiento por parte de la Universidad Miguel Hernández, y para cerrar hoy las jornadas tenemos la charla sobre inteligencia artificial que nos la va a dar el señor Miguel Ángel Román. Mañana las ponencias serán varias y sí que me vas a perdonar que no me quiero dejar ninguna fuera.